¡Hola a todos! Tengo una pregunta. ¿Cuál es el animal más perezoso? Pues es el pez. ¿Qué hace el pez? ¡Nada! ¿Qué es el pez? Hola a todos. Voy a compartir una historia. ¿Vamos a empezar? Hay un perro. Él se llama Ralph. Él está muy triste porque quiere un hueso. Va al parque, pero no hay ningún hueso ahí. Va a la playa, pero no hay ningún hueso ahí. Por fin, Ralph va al cementerio y encuentra muchos huesos. Ahora está muy feliz. Gracias. ¿Qué es el pez? Sí, lo dije antes y lo dije de nuevo. La vida se mueve muy rápido si no te parles de mirar una vez en una vez. Puedes perderla. Necesitamos mucho. N- El náhuatl muní y la híza del hízo se acertó. Fueguedte al aporte de las líneas. La máquina de ser con el cártero de la tierra.